Fue ejecutado Jeremías Antonio Hernández, delegado del Partido Revolucionario Institucional en San Agustín Loxicha, en la costa de Oaxaca. El líder político fue atacado a tiros en el paraje Río Chilapa. Los criminales usaron armas de asalto, así lo deduce la policía estatal, luego de localizar casquillos percutidos calibre 7.62. De los asesinos no se sabe nada. Con información de MBM Televisión. Gracias por ver el video.